Diez minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en desayunos informales y vamos a la próxima entrevista. Sí, vamos a recibir al fiscal de delitos especializados en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale. Ayer hubo una audiencia en la cual participó Percivale. Estaba mirando un tuit que puso el abogado Barrios Bobe, que también participó. Lo puso a las cuatro menos cuarto de la mañana, diciendo, terminé una audiencia de 18 horas. Debe estar agotado, Percivale, bienvenido. Sí, cansado, sí. Bueno, bienvenido. No, cansado, sí, pero bueno, a veces pasa. Está bien. Venimos de otras, de 10 horas, de todo sobre este caso. El caso de Cecilia Fontana, de los vinos envenenados, un caso que lleva, bueno, desde 1978. ¿Por qué fue tan larga la audiencia de ayer? Lo que pasa de ayer es que declararon cinco testigos y seis indagados. Este, y se hizo muy larga. Y aparte, entre medio, le hacíamos escuchar algunas escuchas que teníamos, este, se interrogaba sobre esas escuchas. Fue bien distinta. Lo que pasa que la doctora Agrioste, que es la jueza del caso, entendió pertinente juntar todos a las personas para que después no haya transmisión de datos. Entonces, quería interrogarlos todos juntos para terminar esta etapa. Recordemos el caso desde 1978. Tres botellas de vino envenenado fueron enviadas en aquel momento a la casa de Luis Lacalle Herrera, que era un integrante del directorio del Partido Nacional, el triunvirato. El partido estaba, no tenía actividad habilitada en aquel momento. Lacalle las mandó, las repartió a los otros dos destinatarios, Carlos Julio Pereira y... Mario Heber. Mario Heber. Y la esposa de Mario Heber, Cecilia Fontana, tomó de ese vino y falleció en el acto. Nunca se pudo aclarar. ¿Qué es lo que hace que ahora, después de tantos años, estemos en, este, en lo que parece ser un recorrido que parece poder terminar en un esclarecimiento? Bueno, hubo avances sustanciales, este, más que nada con lo que es todo, este, el cruzamiento de datos de archivos, de documentos de archivos. Y un archivo importante que fue el de Gavazo, que se incautó allá en el año 2019, ese archivo privado tiene mucha información, esa información permite hacer ciertas interpretaciones de cómo pudieron ocurrir el hecho, quienes pudieron haber participado. Y además de eso, también, este, hubo un trabajo muy importante del doctor Marrero, que es el oficial del caso, que hizo todo, este, un análisis de los documentos y también de las pruebas que ya existían en aquel momento. Entonces, eso nos ha permitido tener avances importantes. Ayer declaró Ricardo Zavala, un exoficial de policía, que ha estado preso por el crimen de Julio Castro, porque fue quien detuvo a Julio Castro en la vía pública, aunque luego un tribunal de apelaciones entendió que esa detención no lo implicaba en el homicidio y desaparición, con lo cual volvió a la libertad. Ahora está indagado de vuelta porque su huella aparece en una de las botellas de los vinos envenenados. Es una pista que estaba, no es nueva, digamos, la policía técnica la constató esa huella en aquel 1978. ¿Cuál es la situación de Zavala? Ayer declaró, justamente. Sí, ayer, como dije antes, declararon seis indagados, entre ellos Zavala. Esa es la situación. Todavía no se sabe si va a ser imputado o no. Bueno, no. Después de esta audiencia, seguramente la señora jueza pasará en vista fiscal y la fiscalía, analizando toda la documentación incorporada, las declaraciones que hemos obtenido en estos últimos días, ahí tendrá un panorama claro y podrá hacer el dictamen que entienda pertinente. Me quedó la duda de qué forma el archivo Gavasso permitía cruzar información para poder esclarecer este caso en concreto. ¿Cómo es el trabajo ahí y qué tipo de materia le había? En el archivo Gavasso es un archivo muy grande, hay que tener presente que es un archivo personal, no es oficial, entonces hay que tomarlo con los recados, hay que tener determinados recados a diferencia de otros archivos que son oficiales. Pero hay mucha información que obviamente no puedo proporcionar al aire, pero que sí que permite corroborar la hipótesis de trabajo que se manejó desde un comienzo. Ahí está, porque la línea de trabajo, lo que usted debe esclarecer, está en quienes participaron del, por ejemplo, tiene que ver con la trazabilidad de quienes participaron de los operativos a la hora de investigar en su momento la muerte. Cuando se investiga un homicidio, siempre uno tiene que empezar por el motivo. ¿Cuál fue el motivo? Los archivos de Gavasso nos permiten avanzar sobre ese tema, o corroborar lo que ya teníamos en línea de investigación, como una hipótesis. ¿Y la Fiscalía tiene una hipótesis sobre eso? Sí, sí. Hay una hipótesis que siempre se manejó. Este archivo lo que hace es confirmar esa hipótesis. A partir de esa hipótesis, del motivo, también se puede llegar a organismos y a través de organismos, personas. Eso es el trabajo que se hace habitualmente. En estos casos, donde es un tema evidentemente político, y donde hay muchos actores de inteligencia en el medio, es un poco más complejo, pero se llega a conclusiones como cualquier otro homicidio. ¿Cuáles son? No, para adelante, ningún. No, pero... Sí, sí, sí. Bueno, en el contexto de la investigación, hubo un acceso irregular a las escuchas que realizó el guardián en el marco de este caso. El policía que ingresó y escuchó las grabaciones realizadas en el caso de los vinos envenenados, según se informó, es el oficial principal, Silcar Lara, y es hijo de Silcar Lara Borges, que fue jefe de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia a partir de 1981. Estos asesinatos se dieron... El asesinato se dio antes, se dio en el 78. Pero bueno, en esa oficina actuó uno de los indagados en la causa, que es el comisario Juan Ricardo Zavala, que implicó ese elemento, el acceso irregular a estas escuchas del guardián y determinar quién lo había hecho para la investigación. Bueno, es un insumo más, no es nada determinante. Lo que pasa es que acá hay que separar bien las aguas, porque por un lado es lo que puede servir para la investigación nuestra, para sumar a nuestra teoría del caso, por poner un tema en boga en el nuevo código, y otra cosa es el hecho del ingreso irregular al guardián, que eso es competencia de la doctora Silvia Porteiro, esa es la que analizará eso, así como las posibles omisiones en la comunicación del caso. Eso es todo competencia a la fiscal. Cuando yo tuve conocimiento de este ingreso irregular, lo primero que hice es solicitar que se creara una novedad policial, novedad policial, para después a partir de eso pedir determinadas medidas de instrucción, allanamiento, incautación de objetos, porque eran necesarios para nuestra investigación. Ahora, eso después se deriva, eso fue en urgencia, y además lo hice con fiscales que estaban en flagrancia. Eso después se deriva a la fiscal, y la doctora Porteiro es la que lleva a la investigación específica sobre los eventuales delitos que se pudieron haber cometido. Pero ahí cómo se da la interacción en el manejo de la información, porque uno lo que puede asumir o suponer es que el móvil de ese evento, que en todo caso sería un delito cometido actualmente y no le correspondería a usted investigarlo, tiene que ver con lo que usted venía investigando. Entonces ahí el cruce de información... Y bueno, hay un cruce de información que habrá que hacer en su momento, analizar el celular que está incautado, ver con quién se comunicó esa persona, y en definitiva extraer cuáles fueron los motivos por el cual ingresó irregularmente al guardián. Una vez recuperada la democracia, ¿cuáles fueron las principales dificultades que impidieron que este caso se pudiera resolver y que hoy, casi 40 años después, se revierten y podemos decir que existe esperanza en que se pueda llegar a una resolución final? Bueno, lo primero que este caso, como todos quedaron comprendidos dentro de la ley de caducidad, eso imposibilitó su persecución. Sin perjuicio de eso, en el 2009, estando vigente todavía la ley de caducidad, se reabrió el caso, se avanzó en lo que se pudo. A mí me tocó participar como fiscal, yo era el fiscal de la causa en ese momento, pero estaba en penal primero, pero enseguida, al poco tiempo, me trasladaron al crimen organizado y yo dejé la causa. Esa causa fue archivada. Y bueno, hace unos dos años, tres años, se presentó la familia Heber a solicitar la reapertura del caso. Nosotros entendíamos que era absolutamente pertinente reabrirlo y saber qué pasó. Y bueno, en eso estamos. A partir de esa nueva reapertura, se ha trabajado en forma muy intensa, fundamentalmente de la señora jueza del caso, la doctora Urioste, que es la jueza de instrucción, que dispuso un montón de medidas, entre ellas las de ayer y las de estos días. Y bueno, estamos ahora entrando en una etapa final. Y estos documentos del archivo Gavazo, anteriormente estaba disponible, pero no fue integrado, no fue considerado, o ahora es cuando está... El archivo Gavazo, como dije antes, fue incautado en el 2019. Entonces, en la investigación anterior, no formó parte. ¿Gavazo mantenía un cúmulo importante de documentos en su casa? Sí. Oficiales, o por lo menos copias, y muchos generados por él. ¿No eran cosas que estaban en los otros reservorios que se han incautado? ¿Era otro tipo de materiales? Hay cosas distintas, claro. Hay cosas distintas. Entre ellas se incautó una agenda que proporciona bastante información. ¿La custodia de esos materiales en este momento es resorte de... Siempre estuvo a cargo del Poder Judicial y del programa ASPROJUMIC, que es el archivo judicial proveniente de la justicia militar. Eso está todo digitalizado, está indizado, y los que son designados para las investigaciones pueden analizar eso y proporcionar la información a la fiscalía o al juzgado. Ahí está. Dada la discusión que ha habido sobre los archivos del pasado reciente, ese material en este momento, digamos, quienes lo pueden ver, son, como su caso, los actores del sistema judicial para causas concretas que estén judicializadas, ¿no es resorte o no pueden acceder historiadores, periodistas, otras personas que quieran ver ese archivo? Yo no sé cómo se maneja eso. Creo que la Suprema Corte de Justicia tiene un protocolo y tiene pautas establecidas para el acceso o no. Lo que sí sabemos que nosotros tenemos... Ustedes tienen acceso. Bien. Siempre se dijo que el caso... Porque usted hablaba de que la fiscalía tiene una teoría, no sé si me puede responder esto, pero justamente ayer por otro motivo encontré una cantidad de artículos de la época de agencias internacionales y ya en aquel momento, no por supuesto la prensa uruguaya que estaba bajo censura, pero sí en el mundo se hablaba de que la interna militar podría estar detrás de ese golpe político. Y que se hacía política a través de crímenes. De que los más aperturistas versus los más que querían perpetuarse en el poder, los que no querían negociar con los políticos versus los que querían negociar con los políticos, todo eso se podía dirimir en el campo de este tipo de maniobras. ¿Eso puede estar en lo que está detrás o es otra historia? ¿O no puede decirlo? Bueno, en el año 76, que es otra investigación que nosotros llevamos a cabo, está constatado de que había acercamientos políticos y terminamos con dos muertos. Y le salto al 84, en el 84 estábamos frente a una apertura democrática y hay un nuevo muerto que es Roslick. Y le dejo en el medio este. Ahora, si uno mira los muertos, que por supuesto pesan todos lo mismo, en el caso de Roslick no estábamos hablando de un dirigente político de peso, como sí pasó con los casos de Silmar Miquelín y Gutiérrez Ruiz, o como hablábamos aquí, cuando las botellas fueron enviadas a tres dirigentes de la cima del Partido Nacional. Entonces ahí no hay una diferencia en ese... Sin duda, lo que... Lo que el paralelismo son los golpes. No, y que había... Lo que había era un militar importante, que a Roslick le tocó la desgracia de vivir en una zona que había un militar importante dirigiendo la región militar 4, que era el general Medina, porque también siempre se habló de que una posibilidad era que en esas pujas militares le quisieran cargar un muerto a Medina. No sé si eso se puede comprobar o no, pero... No, yo no tengo certeza de eso ni de ningún dato objetivo. Me parece que recién lo dijo al pasar, pero me interesaría confirmarlo. La hipótesis original que surgió al inicio del proceso, ¿se mantiene hoy, después de todos estos años, o ha habido una modificación de esa hipótesis de quién es el responsable? No, no, se ha mantenido, se ha reforzado, y el cruzamiento de datos ha permitido avanzar en esa reafirmación. Hablábamos del caso Roslick. Hubo dos, hubo una serie de decisiones de la jueza que tiene los casos, que son conexos al caso Roslick, la jueza Siri Tove, en Fray Ventos, que fueron, de alguna manera, difíciles de asimilar, en el sentido de que, en un caso, que se procesa por el código viejo, procesó sin prisión al que sería el matador de Roslick, el mayor en situación de reforma a Dardo y Bob Morales, y en el código viejo es raro procesar sin prisión en ese tipo de casos, o por lo menos para alguien que lo sigue de afuera como yo, y en un caso que sí se sustancia por el código nuevo, imputó a una cantidad de oficiales vinculados, y justamente a Morales no lo imputó. ¿Usted apeló a ambas? Sí, las dos resoluciones fueron apeladas por la fiscalía. ¿Cómo se tomó esas dos resoluciones consecutivas, aparte? Bueno, nos llamó la atención, porque sí, no es común que haya procesamiento sin prisión, aunque los hubo, y nosotros los hemos recurrido y se han revocado. Es la excepción, el procesamiento sin prisión, veremos qué pasa en este caso. Sí, nos llamó la atención, yo recurrí, recurrí en forma fuerte, como lo hago habitualmente, y con argumentos, no sólo los argumentos propios de la fiscalía, sino con apoyo también de jurisprudencia nacional e internacional. Ese es el primer caso. En el segundo caso, también nos llamó la atención, porque utilizó un instituto jurídico que no es muy común utilizar, que es la litispendencia, lo que podría estar en juego es un non-visiniden, que es no jugar a una persona dos veces por el mismo hecho, pero lo que nosotros entendemos es la teoría del caso y es lo que plasmamos en nuestra solicitud de formalización, que los operativos fueron dos contra San Javier. En realidad, fueron tres operativos contra San Javier, en el año 76, en el 80 y en el 84. En el 76 fue de menor intensidad, por eso nosotros no nos detuvimos mucho, pero hubo detenidos, hubo privación de libertad, hubo verdugueos más que... No, hubo capucha, hubo plantón, hubo tortura, no vamos a andar con ambajes. Pero fue muy menor, estuvieron tres, cuatro días presos, entonces dijimos, bueno, esto no. Y nosotros investigamos, 80 y 84, y en el 80 fueron detenidas alrededor de 30 personas, que fueron todas tortudadas, privadas y legítimas de libertad, y 11 de ellas procesadas, entre ellos Vladimir Roslick. Entonces, y en el 84, volvemos a una detención de nueve personas, torturas, privación y libertad, y la muerte de Roslick. Entonces, Dardo Vivo Morales participó en el 80 y en el 84. Entonces, me podrá decir que hay litigpendencia o que hay non-biscinien con respecto al 80, pero con respecto al 84 es imposible. Porque el procesamiento sin prisión es por el 80, solo por el 80 y cuatro víctimas. Nosotros, en la imputación que hacemos ahora por el nuevo código, incluimos a todas las víctimas, a las 30 y pico de víctimas, y más que nada el caso Roslick porque sigue siendo el emblemático que no nos permitieron ir por el homicidio. Entonces, hacemos énfasis en eso. Pero en el caso de que es la denuncia la señora Sanoñani, no se incluyó a Roslick y no se incluyó a otras víctimas. O sea que podríamos estar hablando de hechos distintos también en el 80. Sanoñani fue en el 80. En el 80 se procesó a Hugo Morales por cuatro privaciones de libertad y cuatro abusos de autoridad contra los detenidos y lesiones graves. Los restantes no estuvieron investigados ahí. Entonces, podemos considerar que esas víctimas también son un hecho distinto a los que fueron procesados. Nos sigue en la lógica. Pero partamos de la base de la hipótesis más favorable a la posición de la jueza. Está bien. Los que no fueron investigados allá pueden seguirse investigando. Bien, pero ¿qué hacemos con el 84? El 84 es un hecho absolutamente independiente al del 80. Entonces, de ninguna manera puede haber litigpendencia o non-biscine o como se le quiera llamar. ¿Y al haber puesto juntos 80 y 84 no puede haber ido un error que permita hacer eso? Error por parte de la Fiscalía. no porque nosotros imputamos todos los hechos como son. Se puede dividir, digamos. No, claro, la investigación es una sola. Tenemos que hacer y ahí incluimos a todos. Porque además ese es el camino que nos abrió la Corte. La Corte que dijo, usted no puede seguir la muerte de Roslick porque eso ya hay cosas jugadas. Hubo prescripción, hay cosas jugadas. Ahora, si usted entiende que dentro de la denuncia que hizo Marisa Balquín y Valerí Roslick hay otros delitos a investigar, entonces usted tiene las manos libres por el nuevo código y la denuncia quedaba claro que estaban denunciando lo del 76, lo del 80 y lo del 84. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? 80 vamos por lo que pasó y 84 vamos por lo que pasó. y eso fue la posición de la Fiscalía y por eso hicimos la solicitud de formalización. Si hubo un error, yo creo que no, pero bueno, puede ser entendido que lo hubo. ¿Y en qué instancia entonces queda ahora? Usted apeló la decisión. Exacto. ¿Qué plazo se manejan? En ese caso es un plazo muy corto porque el tribunal tiene un plazo corto cuando se apelan este tipo de medidas que es la no formalización. Eso se discute en audiencia que fue lo que pasó. Nosotros dimos nuestros argumentos, expresamos nuestros agravios y eso se eleva y en un plazo razonable el tribunal tendría que estar resolviendo. O sea que las dos apelaciones esta sería más rápida que la otra. Sí, sí, sin duda. Esta va a ser más rápida. Tiene que estar en salir, digamos. Y bueno, no sé si al salir pero en un plazo breve. Y ahí vuelvo a una pregunta que hacía Ana respecto al caso de Cecilia Fontana. ¿Por qué ahora se puede avanzar con estos casos que antes no habían tenido avance? Bueno, yo creo que un avance importante fue a partir de la designación de un oficial del caso, como dije antes, el doctor Marrero, que él dedicó un tiempo específico a la investigación pura y dura. Porque nosotros, las investigaciones nuestras siempre disponemos a algo, solicitamos acá y nunca podemos de repente hacer un análisis muy detallado como lo pudo hacer él que está específico trabajando en esta causa. Nosotros estamos al mismo tiempo trabajando en 100 causas distintas por el código viejo, por el código nuevo. Entonces, es imposible hacer un análisis tan fino como lo hizo él. Por eso avance en la investigación porque hubo ese trabajo de investigación pura y dura. Le cambio de tema y le pregunto por otro procesamiento o imputación que leí el artículo de la defensa que hizo el abogado Gastón Chávez y plantea algunas objeciones que es el del médico Susac, un médico que fue extraitado de España por participar en acusados de torturas. Según la defensa, él era solo practicante a la altura en la cual fue acusado y no era el médico de la unidad y había gente por encima de él, por ejemplo, un médico. Lo que se agravian los defensores es, no es investigado el médico que era el responsable y sí un dependiente que era un practicante que no tenía autoridad. ¿Cómo lo ve usted o por qué rebate esa...? Bueno, lo primero es que hay nueve víctimas que los indican a él. Si hay nueve víctimas que se indica a una persona al que tenemos que invitar a la que se indican las víctimas. Y en segundo lugar, él firmaba todos los informes médicos que se hacían. Firmaba como practicante sus act, pero no firmaba. Hay documentos que lo avalan en el lugar donde ocurrieron los hechos. Entonces, si tenemos nueve víctimas y tenemos documentos que avalan que él estaba ahí y que hacía los chequeos médicos de ellos cuando estaban en la tortura, ¿no? O sea, pasaban por la tortura y después los revisaba él. Y hay víctimas que dicen directamente él estaba presente cuando a mí me torturaban y decía si podía avanzar o no avanzar en la tortura. Ahora, la defensa dice que justamente que en el reconocimiento él era morocho y dicen que era un rubio y que el rubio era el médico justamente, el superior. Bueno, lo del reconocimiento y la foto es muy discutible porque él presenta una fotocopa, una fotocopia de un diario. Sacar la conclusión de que una persona era morocho a partir de una fotocopia de un diario es complejo. Y el que dice que era una persona rubia es una persona y además si usted ve a su saco es una persona muy blanca, ojos claros y de morocho tiene muy poco. Pero bueno, esa es una apreciación personal. Y yo lo que digo que hay nueve víctimas que los indican a él. ¿Y por qué los indican a él? Porque había una de las víctimas que era amiga... Amigo no. La hermana de una de las víctimas era amiga del médico. Es ella la que se da cuenta quién es. Y bueno, y él reconoce que tenía amistad con la hermana. No sé. Lo verá a un tribunal porque Gastón Chávez recurrió, nosotros expresamos nuestros agravios y un tribunal resolverá como en todos los casos porque yo siempre digo yo en 32 años de trabajo no procesé a nadie y no condené a nadie. Yo siempre solicité y hubo un juez que resolvió un tribunal de apelaciones que lo revisó y la Suprema Corte de Justicia. Más garantías que eso no hay. Ahora justamente hablando de eso hay un grupo que lo ha recusado usted o que quiere recusarlo basándose en un supuesto parentesco con un detenido político. Sí, el término técnico no es recusar porque los fiscales no somos recusables cuando somos parte. El término técnico es solicitan el apartamiento de determinadas causas que es donde ellos trabajan. Lo primero que nada apartar a un fiscal del caso es un tema grave no es un tema menor. Para ello tiene que haber fundamentos muy contundentes. ¿Qué dice la ley? Porque vamos a la ley. La ley que dice que se puede apartar del caso a un fiscal cuando tenga un interés personal en la causa o cuando tenga amistad o enemistad con alguno de las partes. lo que dicen estos denunciantes por decir algo es que yo tengo tuve un familiar preso y sí eso es verdad mi primo Dardo Maidana estuvo preso. Él no es denunciante en ninguna causa nunca testimonió y falleció ocho años. ¿A ustedes parece que si un fiscal de homicidios tuvo un primo que lo mataron él no va a actuar en ninguna causa? o un fiscal de violencia doméstica de violación de delitos sexuales si tuvo un primo que fue o prima que fue objeto de abuso sexual ¿no va a actuar en la causa? Es bastante traído los pelos y yo ¿qué interés personal puedo tener en las causas donde no está un primo? Por otro lado le digo cuando sí tuve una víctima que era un amigo personal yo ahí pedí la abstención y el fiscal de corte me dio la abstención es más esa víctima falleció y yo solicité que se mantuviera la abstención porque sí puedo verme permeado por esto ¿cuál era ese caso? Es el caso Toceto es uno de los casos más grandes que hay de crimen de lesa humanidad que es toda las torturas y violaciones de libertad en el FUSNA un caso muy importante ¿era amigo suyo? Una de las víctimas sí ¿y en qué está ese caso? ¿y en ese caso? ¿en qué está? No sé lo tiene otro fiscal digamos está en investigación está en presumario ¿tiene su fiscalía en el cúmulo de casos que tiene hay pasos previstos próximamente audiencias previstas eso tenemos eso tenemos todos los días aquí en el interior estamos bastante complicados por el interior porque tenemos varias causas en el interior por el viejo código y por el nuevo código bueno ahora estamos para acusar en la causa Miquelini Gutiérrez Ruiz también vamos a acusar en breve en la causa Roslick tenemos una investigación en curso por el nuevo código en Bella Unión y bueno después tenemos todas las otras causas por el viejo código ¿y qué hay de la identificación de restos humanos que se encontraron? ¿hay alguna novedad? no, lamentablemente no se sigue trabajando en forma continua por parte de la Institucía Nacional de Derechos Humanos que eso nos informa en forma permanente pero hasta el momento no podemos avanzar no podemos avanzar quiere decir que no es la identificación ahí está está en camino pero no todavía no hemos podido se han informado que se exhumarían los restos de familiares de Amelia Sanjurjo desaparecían esa es una de las posibilidades pero ese camino ya se transitó ya se transitó ¿y se transitó y no arrojó resultados? bueno en parte sí en parte no no el esperado pero pero sí avance o sea que no era ella que quiere decir eso no, no, no es que los familiares directos directos que se buscaban no se encontraron antes de terminar porque si no fue el tiempo me gustaría preguntarle cómo ve como fiscal fiscal importante todo lo que está pasando alrededor de la fiscalía ¿le preocupa? sin duda aparte soy fiscal viejo y aparte soy integrante de la comisión directiva sin duda que estamos preocupados estamos preocupados por los ataques a la fiscalía y por los ataques en particular a determinados fiscales más que nada los fiscales que tienen causas importantes eso es una preocupación importante por eso nosotros estamos evaluando la posibilidad de concurrir ante la comisión interamericana de derechos humanos para presentar este ataque por parte del poder político que no solo se da en lo personal y el ataque al jerarca y a la institución en definitiva sino que se da también en la parte presupuestal fueron negados todas las solicitudes de mejoras presupuestarias incluso un aumento que nos corresponde por ley porque se le dio un aumento a los jueces y nosotros estamos equiparados a los jueces y a nosotros no se nos dio o sea que hay una voluntad compleja de que la fiscalía no esté en la mejor posición y eso me parece que no es bueno en el punto institucional ¿y dónde se entra esa voluntad de que no esté mejor la fiscalía? y bueno cuando hay un ataque a la institución cuando hay un ataque a fiscales por su trabajo cuando se están señalando permanentemente errores y no hay ningún apoyo cuando hay cosas positivas porque acá hubo cosas positivas porque si acá se aclaran un conjunto importante de homicidios es porque hay fiscales de homicidios que trabajan y trabajan muy bien en la materia si hubo un caso muy relevante de hace pocos días donde una fiscal actuó y actuó en forma muy correcta para solicitar un desafuero para solicitar una prisión preventiva porque tenía pruebas contundentes y lo trabajó siempre desde la cautela desde la ponderación y ahora comienza una investigación de la defensa fiscal bueno yo creo que tenemos que tomar cartas del asunto sentarnos y valorar la situación igual lo de Yone no parece venir de como hay una serie de cosas que usted dijo que parecen venir del poder del parlamento por lo menos y otras parecen esto no parece lo de Yone venir de ese lado pero venga de donde venga los ataques a las personas y a la institución no le hacen bien a la institución y la institución tiene que estar fuerte para hacer un trabajo importante y más que nada en los casos importantes en los que duelen ahí es donde tenemos que estar todos fuertes pero el señalamiento de errores ya sea por parte de algunos periodistas o por parte del sistema político son errores acertados o responden a una actitud de mala fe a veces a veces pueden ser acertados y otros yo no diría mala fe porque es agraviar al poder político en todo caso pero si no son positivos no son afortunados sin duda este planteamiento que están pensando hacer ante la comisión interamericana de derechos humanos dijo hacia el poder político el poder político es como un actor difuso hay casos concretos nosotros vamos a juntar todos los casos concretos por ejemplo en mi caso un legislador un senador dijo que yo había sido había todo cometido prevaricación no es un tema menor que un fiscal sea prevaricador este es mi caso en otros han dicho otras cosas a unos le tratan de tortuga a otros y son distintos actores que van sumando y bueno eso asemella porque hay que estar fuerte para afrontar esos casos a mi me han solicitado dos veces senadores informes que nunca había pasado en mi vida bueno la gente sacará conclusiones obviamente que nosotros somos pasibles de crítica claro que si como cualquier funcionario público nosotros debemos estar tamizados por ese contralor pero una cosa es el contralor positivo otra cosa el agravio hacia las personas y muchas veces el agravio hacia la jerarquía de la institución fiscal de Carlos Percivalia muchas gracias por haber venido una noche que casi no pudo dormir y haber estado acá tan temprano muchas gracias por favor muchísimas gracias ahora cuando son las 9 de la jerarquía Gracias.